Si sale como en el trailer, soy Dios. Ah, eres un puto pajar otra vez. Y chingó a su madre, ¿qué me da? Qué bonito se ve el aguijoneador blanco, ¿eh? ¡Solo eso tiene! ¡Oh, y es super mega teledirigido! Bien, ese es el final de Red Cool. La superioridad estratégica de los desterrados acaba de reducirse. Superioridad estratégica que chinguen a su madre, putas palomas. Días de trabajo. ¿Ya lo atoré? Ah, no. Sí. Ay, maldita sea, ya lo atoré, me cago en todo. Soy un estúpido. Pero no necesito un puto vehículo de nuevo, maldita puta sea. No mames, qué de huevos. Con suerte. Qué frescura. Ni los martes están así de locura en la comer. Patrocíname la comer. Ay, perdón, Hellman's, Hellman's. Ya. Ah. Entendido y terminé todo lo de la historia. Debería ser así. No hay señal de lluvia. Hay solo una mínima oportunidad de que nos encuentren y destruyen en un segundo. ¿Qué te dije sobre hacerte el chistoso? ¿Seguir haciéndolo? Correcto. ¿Va a quedarse ahí parado todo el día? ¿O vendrá a salvar a la humanidad? ¿Por qué no parpadeas? Tardas demasiado en parpadear. Parpadeas en el punto, güey. No mames, o sea, si es literal el tuto. Ah, pero ya me acabé el juego en lazo. ¿Esto qué? Continuaré calibrando mientras avanza por la ruta. Hazlo que tengo que acabar en menos de 25 segundos. No me digas eso. Ah, pero como me la pelan los dummies desde el Undertale. Que los dummies me tienen miedo. Fight, 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 fight. ¡Jámana, jámana! ¿Calentamos, calentamos? ¡Corre, corre, corre! ¡Echo a la chingada, echo a la verga, echo a la verga! ¡Tendidos, tendidos, tendidos, tendidos! ¡Tendidos a la verga, tendidos a la chingada! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Aquí, jala, aquí, jala, aquí, jala! ¡Bien! ¡Qué trucazo, no! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Rápido, rápido, rápido, 20, 21! ¡Ventidós! ¡Ventidós! ¡Yeah, baby! ¡24, 10! ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡Cuchao! Obtén tres estrellas en cinco ejercicios armas de nivel 3. A ver, vamos a ver, este me gusta. Este, soy bueno con este. ¿Sabe usar esto? Ah, conocí a... Puntuación 50, 45 segundos, va. ¡Ve! ¡Actúa deprisa, Spartan! Ah, sí se mamaron con esto, ¿eh? Eh, no, no, no creo. ¿Cuánto es para las tres estrellas? ¡Vete a la verga! ¡15,000 para la siguiente estrella! ¡Es un chingo! ¿Qué podría estar bien con el spanker? Debe de jalar, ¿no? ¡Ah, no mames, qué de huevos! ¡80,000 limitaciones luego! ¡No mames, a huevo ya! Un clip de cine, un partido personalizado y ya. Bueno, yo creo que estos ya los haré yo. Ya haré todo esto luego. Así que bueno, los dejo con el multi. ¡Ah, huevo! Pues a subir el pase de batalla para terminar el último logro que me falta. Seguramente porque esto lo estarán viendo después de que haya terminado el Halo con todos los logros. Y venimos con mi compita, el... ¿Cómo te llamas, compa? El soy Axel. Es que... Para que lo envidien. Porque aparte mi compita me hizo mi nueva imagen para el TikTok. Aquí están. Se las presumo. ¿Qué hubo, putos? ¡Hermosa! Y ustedes ni me hacen nada, pinches zánganos. ¡Bueno, para nada! Yo lo hice. Hombre, tú para presumir no eres bueno, pero igual sirves. Va, va. No es por presumir ni nada, pero... ¡Son 100 pesos! Como Axel, no me dejes mordírselo. Es lo único que te pido. Va, va, va. Te haré mi mejor esfuerzo a la vista. Tranquilo, me voy a esforzar. Si matas más que yo, te debo la pizza. ¡Estrato hechos! Guías, guía, 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 guía. A ver, yo sigo, yo sigo. Vamos por acá. ¡Abre el parón! ¡Sax, sabe aquí! ¡No somos gallinas! ¡No, no, no! ¡Puta madre! Venía con la espada y con el gancho. ¡Vá, vá, vá, vá! ¡El huevo! No está solo. Yo con la espada y gancho sí que vengo matándonos. Mira, ahí está chiquita. Eso es lo que te decía. Tú campealos, tú campealos. Aquí, aquí está en la esquina, aquí está en la esquina, aquí está en la esquina. Oye, güey. ¡Esta perra está loca! Adiós ese. Adiós ese para mí. ¡Somos un pinche equipo! ¡Y la huevo! 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 ¡Te tumbaron en la puerta! 17, 16 y mi compo de Axel, 2. ¡Vamos, 2! No, es cierto, creo que hiciste como 6. Es más chingue su madre, es mi video. Sí, hoy acabo el paso, aunque mañana me levante tarde para la escuela. ¿Quién le gana? ¿Échale gana? Eché ánimo de señor de 30 años. ¡Échale ganas, mijo! ¡Va, ondas, ondas, ondas! ¡Va, te tengo, te tengo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Échale todo, avíntale todo! ¡Uno menos! ¡Queda la perra! ¡Adiós a la perra! ¡Viene otro pendejo! ¡Oh, no! ¡No, sí recargué, recargué! ¡Puta madre! Todos por la izquierda, todos por la izquierda. Ahí van dos juntos en la casita, en la tienda de droga, en el arcade. ¡Ahí vienes! La emoción del momento, me dejo llevar. ¡Al periador! ¡No! ¿Cómo estamos, pana? ¡Ah! Y bueno... ¡El perro! Yo creo que este momento tiene más las series de Dante. Esto es promoción, chinga. Y los que trabajan aquí, hacen ese pinche tipo de promociones, hijos de su puta madre. No sirven ni para eso. ¡Quiero visitas, chingada madre! Gracias, te crees el pie derecho. ¡Qué asco, ¿no? Eres un asqueroso individuo. Ah, es táctico, ¿eh, viejo? Sí, chinga, mi amigo. Puro gesho, puro gesho. El que no den la cabeza es puto. ¡Eres el reto suicida! ¡Ese güey no tira el pato, carnal! Era lo hiciera todo el pendejo. ¿Quién se cree ese gato saltando? ¡Ah, huevo, buen tiro! ¡Y! ¡No le diste cabeza! ¡Puto! ¡No! ¡Pésame! Espera, ¿qué? ¡Seductivo! ¡Seductivo! ¡Ah, te entendí seductivo! ¡Qué horror! ¡Soy un degenerado! ¿Estos putos? ¡Salgan de su cucha madriguera! ¡Me entienden hasta que pobrecito! ¡Salió y me encaró! ¡Pobrecito! ¿Se salieron o qué pedo? ¡Oh, shit! ¡Ah, es que hay un pendejo AFK! ¡Hola, verga! ¡Te pasaste de verga! ¡Ale! ¡No le subas más! ¡No mames! ¡Está agregando, mi amigo! ¡La visa ha preocupado tanto por mí! ¡Por favor, que no se vea trabado este pedo! ¡No! ¡Me ganó, no! ¡No! Bueno, pero estuvo reñido en cierto punto ¡Casi te gano! En la universidad, tú tienes que elegir tus clases ¡A la verga! ¡Se fueron! ¡Se fueron a los patrons! ¡Quién los detecían! ¡Vero, verga! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Bueno, cinco, no está nada más ¡Casi te gano! A la verga, ya se me está curando al fin la pincha muela Bueno, mi pinche puta encía de la muela que me sacaron ¡No! 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 Los dos andamos moribundos Yo me corté el dedo con una pinchilata ¿Qué estabas haciendo? Eh, no sé, o sea, la abrí como la tapa esa Y la quise como que abrir más ¡A putazos! Ok, en el equipo con Tray y el Hulk está muy idiota ¿Qué te vas a hacer? Creo Sí, también, también creo ¡Pero hay uno que es muy listo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿En qué modo estamos? ¿Qué hay que hacer? Tiene, ya, enreda, Colina Tienes que quitarle... Exacto, tienes que matar a los güeyes de ahí Y quedarnos ahí y quedarnos ahí a campear ¡Quítate, perra! ¡Oh! ¡Le ganamos! ¡Captúenle, captúenle! ¡A huevo! ¡Los estamos haciendo mierda! ¡No, man! ¡Fulladísimo! Juntos somos imparables Eh, el que menos es... No, 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 hace tres No, de hecho tú eres el pendejo que hizo menos ¡Ja! Hijo de tu puta madre ¿Y por qué me dices tú eres el pendejo que hizo menos? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Bájase! ¡No mames, no mate a nadie! ¡No, malas noticias! ¡Me va a acabar el celular de... ¡Se me va a acabar el celular! ¡Se me va a acabar la matina del celular! Ni pedo a jugar en el piso ¡Ja, ja, ja! ¡Veis! ¡A la derecha! ¡Me la estrecha! ¡Es la pendeja para mi pelo! ¡A huevo, última! ¡Buenísimo! ¡Veintiuno contra un pendejo que hizo siete! ¡Súperalo! Con cumplir dos más y ya ¡No mames, si me coge! ¡Légale, légale, 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 légale! ¡Sontenios! ¡A huevo! ¡Puñete, hiciste la doble! ¡La triple! ¡Maldito afortunado! ¡Para que empezamos bien, eh! ¡Pesamos bien! ¡Uno! ¡El otro, el otro! ¡Ya tengo mi doble! Y aparte fueron dos golpes los que me faltaban ¡Triple, aparte! ¡Ah, triple! ¿Eh? ¿Algún pendejo más? Así es como se completa un pase de batalla ¿A qué vienes aquí, puta? ¡Soy cabrón! ¡A huevo, ya! ¡A la verga! ¿Qué? ¿Cómo que 700? ¡No mames, banda! No sé hacer matemáticas ¡No! ¡Ah, no! Es que, ¿ves lo del Halo que te pone los desafíos? Hay uno que se llama Matas partes enemigos con un ataque cuerpo a cuerpo Pero no te dice por la espalda Y en el título dice Golpe en la espalda ¡Este juego apesta! ¡A huevo! ¡La burla! Y ahora sí, ya Yo lo sé, yo lo sé Nivel 100 ya estoy ¡A huevo! Ya me dio mi logrito Y después de haber terminado todos los demás logritos Haber estado con mi compa El Soy Alex Y haber terminado el pase de batalla Ya por fin le podemos decir adiós al Halo Infinite Así que ya veremos en qué siguiente Halo viene Así que nos vemos, banda ¡Adiós, Tengoli! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!